Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo Voy a conseguir cosas que es mi colega, no ha conseguido nada Anoche empezó Madre mía, que pase de tieso Amigo mío, pero si tenemos un vecino y bicheándonos desde la puerta Buah, bro, allá es cuando eso Intentaron raiderarme otra base, me puse aquí también Madre mía Bro, pero si el de atrás no está bicheando Sí, que todo esto de aquí fuera lo tenía puertas de madera con code singer En plan, rollo solo player, tío, eso Pero, pero mira qué caso están haciendo ahí en la orilla Esos no paran ahí de pelearse Bro, 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 la que se está liando allí Voy a hacer la de la aguililla La de la aguililla, lo que necesitamos armas, cabrón Abierto, abierto, está arriba Me está bicheando con el arco ¿De dónde tiene para subir, bro? No sé, está pendiente a mí Bustéame, bustéame, ponte, ponte Está aquí Está arriba, está arriba, está arriba A una Bro, que no tiene Bro, que no tiene Que no tiene puerta Toma Toma una chachonarra Y un arco Se viene hasta el núcleo Madre mía Ya pillan maderilla, bro Me ha venido de perla Este H Bro, Guille, ponte mi directo ¿Qué es? Voy, voy Hermano ¿Qué es? A ver What? ¿Qué tiene la casa, hermano? Bro ¿Te puedo pasar cosas? Eh, tiene que estar Lo tiene abierto arriba Bro, bro, bro Rompó la puerta, bro Voy pa' allá, hermano Bro, el marco de madera Guille Mira No, no, no Le voy a petar el marco Que aquí dentro estoy seguro Bro, necesito Tengo una oca Y 50 cartuchos No te creo, ¿no? Hermano ¿Qué es, hermano? Espera, te voy a romper esto primero Que así Tengo el marco mal a vista A mí no me da pena A mí no me da pena Ya, a ver La tarde que estuvimos allá en nosotros Claro Ya es tu la pena Lo voy a dar Tengo el marco All for me A ver, a moquita Cosas con las que me puedo hacer daño Es que tiene muchas cosas Con las que hacerme daño Muchas ¿Yo te puedo ayudar desde fuera? No Que viene Que viene, Guille Ya, se ha muerto Va a entrar, ¿no? Eh, ya no Se ha desmayado Es que te quiere poner otra puerta El cabrón Es que me da igual la puerta Es que, bueno ¿Cómo le ha crujido la cabeza, bro? Hostia, que comienzo más guapo, ¿no? Ya te digo, bro Dice Está alguien bicheando por aquí Está alguien bicheando, dice Me mira el posterraideo Madre mía Pues no me van a faltar cartuchos, bro ¿Sí? Tengo me lespa una boda Le puedo ir con todo lo que tengo, bro Esto lo raideo yo Le meto la motosierra Si hace falta Pero ¿Qué van? Dios Son tres Son tres ahí arriba Los vecinos, bro Mentira Dios Le va a abrir la puerta Le va a abrir la puerta al tío Seguro, bro ¿Qué están los pesados? Bro, que me ha abierto otra puerta, Guille ¿Otra? ¿Otra? Pues están los del agua Que has dicho Mira, a ver si se están haciendo ahí abajo Son estos que van para allá Están ahí Me queda Me queda una puerta Tiene saco en el armario Me va a abrir Seguro, es muy malo Bueno, voy a ir quemando metal Vamos a ir quemando metal Está aquí dentro, bro ¿Tú te has movido tú? No, no Yo me he tirado aquí Ahí lo tienes Jejejeje Jejeje Jejeje Ya estoy ahí Oh Jejejeje Jejejeje Jejeje Jejeje No me atacas ¿Ok? Abre la puerta Y voy a salir No quiero tu lucha Abre 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 Hola ¿Estás buscando algo para atacarme, perro? Abre 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 bei Ha venido con una DB y lo ha matado una flecha. Madre mía. ¿Eres tú? Sí, estoy yo fuera. Lo que pasa es que necesito un poco de piedra. No, no se ve ningún pie. Si ya me ha disparado el torre, ¿dónde es que hay? No se ve ni uno. Bro, que no entre. Voy a empezar a picar marco. No, estoy aquí en la puerta. Estoy aquí de portero, bro. Hostia. No tenías que haber puesto el armario. Yo pensé que estoy en una puertecilla aquí fuera, hermano. Para que estuviese tranquilo. Ya es, bro. Hombre, te pongo saco. Te autoriza. Pues también. Y te pongo una puertecilla aquí fuera. Ya está, buce. Sí. Bueno. Este no para de venir. No pierde fe. Igual. Pues la fe... ...la tiene que perder ya. Que esto está... A 20 de vida. Estoy por dejarlo para que abra la puerta de madera de arriba. Ahora espérate que ya tengo esto casi... ...que la abra. Amigo mío, I am free. Una puertecita. Espera, dame un segundo, mi loco. Respeta los rangos, mi loca. Ah, yo voy a poner cine marco. Espérate, me hago un de estos. Plano. Dios, qué pilaón nos tenemos, Guille. Esta casa es mejor que la tuya, ¿eh? ¿Nos quedamos esta? No, tiene una puerta, bro. ¿Qué cojones toca aquí en la tierra? Dios, por ahí viene el loco. Déjalo que abra. Está todo la dejo. Creo que es. Pues voy, es un bufresco, Guille. Ahora, ¿qué? ¿A reventar la puerta de arriba? Las de madera. Es solo una, ¿no? Esta. Hola, amigo mío. Estoy aquí. Pues estoy como en la tierra 2. Se va a romper. Me la suda. ¿Estás preparado ahí para meterle? Lo voy a dejar que abra la puerta. Me voy. No tengo cartucho, bro. Oh, my God. Oh, my God. This guy. This guy. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo? Una roca. Ah, bueno. Entonces, ábrele. No, pues sí. Quiero que abra, ¿eh? Pero me tengo que ir. Me piro, ¿eh? Estate ahí. Good life, man, Lani. Good life, man, Lani. Ahí va, ¿eh? Esa, ¿eh? ¡Mátalo! Me he matado. Puerta afuera, bro. Voy a poner, voy a poner. Espérate. Cubre, ¿eh? Aquí fuera tenés que construir. Aguanta. Es que no tengo madera, Guille. Tengo 300. Yo tengo. Ah, vale. Yo tengo 700 más. Vale. Vale. Por aquí atrás. Se queda abierta. ¿Por ahí atrás? Sí, sí, sí. Bro, que llevo todo. Es que no me deja poner, no me deja poner nada, tío. Ahí, por la puerta. No, no se puede. Bro, llevo lo más bueno. ¿Cuál es nuestra casa? Esa. Eh, llérate. ¡Ah! Por la parte de atrás se entra. Vaya mierda de casa ha hecho el Guille. ¿Qué casa es esta, Guille? La angustia. Aburrillo. Ah, no, es la angustia, que es un dos por uno. Es la angustia. La angustia. Chavales, os presentamos la angustia 2.0. Bro, yo esta casa no la quiero, eh. Ahora vos otra. Bro, no. No. Voy a vivir en estas pedazos de mierda, Guille. Acuéstate. Por favor. No he visto casa más deforme en mi vida, bro. Yo quiero jugar ahí, bro. Que no, juegu ahí. Bro, pobrecillo. Las dejas sin casa. No te da pena, bro. Pero, bro, como tiene tanto horno. Que me he llevado dos y tiene aquí Guille seis más. Profesional. Bro, míralo, y solo, eh. Nos reímos de él, pero míralo. Tiene más que nosotros. Hay que llevarse todos estos hornos, tío. Pero, güey, ¿para qué quiero los hornos en una casa que no coge ni una caja? Bro. Vamos a picar cuatro menins y hacerme una casa, bro. Por favor, yo quiero vivir ahí. Bro. ¿Qué? Tú no has visto lo que tengo aquí guardado. ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, tranquilo, tranquilo! Quítale el low, desgraciado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Quítale el low. Quítale el low, bro, que me muero. Está hoy gracioso, ¿no? Hoy has comido payaso. No me mates, bro, que estoy full comie de todo. Bueno, vale, pero no me... No me vuelvas a hacer nada. No me vuelvas a hacer nada. No me remates, no me remates. Es que te quería enseñar lo que tenía ahí. Voy a pillar piedra, pica madera. Bro, si es que estoy a 20 de vida. Si no fueras tan gilipollas. Bro, cógete un martillo detrás de todos los hornos. Vaya a ser que el pavo cierre la puerta. Sí, mejor. Estos hornos nos vienen que flipa. Amigos míos, que vienen. Que vienen. Que vienen. Para, para. Que vienen. Bro, que si vienen los de abajo tienen Tommy de todo. Mira, los dos. Ah, no. Esos son los que se han hecho la base ahí enfrente, ¿crees? Dos no, son tres. Son tres. Pues tengo dificultad. ¡Ah! ¡Me ha marcado! ¿Me han looteado? Sí. Están campeando, ¿eh, bro? Están campeando la base. Madre mía, chavurrillo. ¿Se viene el ray? Bro, ¿no hay madera? Se viene el ray, bro. Qué malo que es. Están ahí los tres. O cuatro. No sé cuántos son. Se viene el ray. Por ahora no veo a nadie aquí. Pero es que estos son unas girillas, ¿eh? Eso nos van a querer raidear, bro. Es mi piolete. ¿Y mi ballesta la has pillado o se la han llevado? Se la han llevado, bro. Me voy a picar. Coge la ballesta. ¿Y esos dónde viven? Los del agua. Míralos, pues allá van. ¿Ves? Sí, sí. Déjalo, déjalo, déjalo que abusen. Déjalo. Allá toda la noche estaban abusando de mí. Vamos a pillar piedra y hacemos una casa nueva, bro. Ahí estamos raideados. Es un puto zulo, cabrón. Nos la hacemos en el agua, bro. Allí veo uno. ¿Qué hará? ¿N11? ¿Pero ahí no estaban los otros? No, ahí no. Ahí en N11 no podemos, bro. Pues entonces no sé dónde nos la vamos a hacer. Está cayendo un airdro aquí, tío. Bien frente a la casa tocha, ¿eh? Oh, pula madera. Yo voy a los 10 o pillando madera. Bro, es que me van a... Está cayendo un airdro, pero es que me van a salir por el techo. Paso. Paso, voy a picar y alzame una casa que nos van a raidear, bro. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!